Hola, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí. Miren, les quiero enseñar las pitahayas. La vez pasada les enseñé las flores y ahora ya podemos ver la fruta. Miren, qué hermosa está. Ya casi se puede cortar, ya casi está madura. Yo creo que mañana, hace exactamente un mes, que las flores de estas frutas se abrieron. Aquí la ha dañado el sol, esa parte, pero acá están las otras, las otras de las flores que les mostré. Estas les faltan un poquito más porque se abrió la flor uno o dos días después, entonces les va a faltar un poquito más de tiempo. Pero aparte de esto, de mostrarles mis preciosas pitahayas, también les quería mostrar, miren, la ola de calor aquí en California, lo que nos está dejando. Todos los árboles, bueno, no todos, pero muchos de los árboles, miren, se han quemado las hojas. Miren cómo están. Hasta suenan, miren. Y eso fue ayer, porque ayer la temperatura subió hasta 113 en algunos lugares. Aquí marcaba 111. Esto está, pero, tremendo. No sabemos cómo en el desierto estuvo de caliente. No he visto las noticias, entonces eso les quería mostrar. Y nuestras bellas plantas de pitahaye. Bien, nuestras plantas de chulas o de vinca se están sufriendo con el calor. Miren las hojas cómo están. Ahorita estaba viendo, son las, casi las 5 de la tarde y la temperatura todavía está a 100 grados. Aquí he andado protegiendo algunas plantas que no les pegue tanto sol porque se van a quemar también. Y esta, especialmente, que la estoy cuidando con mucho cariño, me la regaló mi cuñada y es una planta de llame. Miren cómo está creciendo. Ella, ella plantó ahí nada más el, el pedacito y, y empezaban a salir las hojitas y vean cómo va. Así que vamos a, a ver si tenemos una hermosa planta y a ver si logramos también la verdura que es muy riquísima. Y ahí tenemos los listones. Estos se han puesto bien bonitos, aunque nada más están ahí como tirados. Pero están bonitos. También aquí tengo mis hecheverias, que también las estoy protegiendo del sol porque se me quemaron todas, pero ya se están poniendo muy bonitas. Estas me dijo, me dijo Alma el nombre, pero la verdad ni siquiera me acuerdo. Es una que les enseñé la vez pasada que la rescaté de la calle y miren qué linda es. Pero hay que protegerla del sol porque no le gusta mucho. Y aquí mi maceta. Está un poco seca la tierra, pero es que esto apenas lo planté. Y también es una, un pedacito de la planta de pitaya o de dragón, fruta dragón. Y allí está creciendo en el ladito un listoncito muy bonito. También he estado cuidando mi plantita de colita de ratón. Y miren, ha echado muchos, muchos brotecitos nuevos. Todos estos son nuevos para ver si así la logramos ver con más flores este año. Tiene muchos brotecitos nuevos. Miren este. Y aquí, aquí lleva dos ramitas también. Así están nuestras plantitas en este verano tremendo. Aquí también están creciendo mis sávilas, solo que les cae un poco de basura del árbol. Pero ya están bonitas. La planta grande la tuve que sacar de ahí porque tenía hormigas. Y aquí también sigo creciendo una. Tengo una nueva también acá de fruta dragón. Ahí. Ojalá que sí también se logre, se logre fruta algún día. El calor tiene bien agobiadas a las plantas porque sí están acostumbradas al calor, pero no a este calor exagerado. Y así están. Gracias por ver el video hasta el final. Cuídense mucho. Bendiciones. Gracias por llegar hasta el final. Saludos. Saludos.